producciones brian records internacional lo mejor en audio y vídeo no 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 El de prima, hermosa y preciosa mujeres Un momentito y arrancamos los maestros, ¿sí? A la familia Flores A los veteranos de Estados Unidos Por supuesto Mil gracias a esa linda gente Por confiar En el original Por ahí estaban hablando Estaban hablando Están por allá girando los piratas No se confundan No se confundan Con los piratas, maestro Hola, hola, hola Hola, maestro Si esto ni siquiera acostumbran a estar A ver, no se confundan ¿Vienes a ver? Saben lo que es el servicio En el supuesto estamos conforminando Lo que es mi sonido Continuamos filmando lo que es sonido Para hacerle lo mejor Para cantarles música Que ha pegado al corazón de la gente Hace 12 años de hacer una historia Hace 12 años de hacer música Para todos Ahorita gente Demos el futuro Van a ser venido Que estar Lo que uno ha hecho digitalmente Momentitos Momentitos Segunditos Y arrancamos con el show En vivo y en directo Maestro Por supuesto Un saludo A los horizontes de la tierra También Haciendo música nacional Haciendo música De la tierra original Del campo Haciendo música original Y de los páramos Donde nace el corazón De la gente Por supuesto Seguimos probando instrumentos Y arrancamos el show Sí Sí Ahí Poquito Ahí sí Un poquito más Un poquito más Un poquito más De cuál De la guitarra 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 Pues ahí estamos con la microfonía Internacional Por supuesto También donde salen los artistas Donde salen haciendo música Y donde salen haciendo historia ¿Quién quiere que el que le baje Le baje un poquito Bueno, ahora, 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 sí Coordinamos sonido, maestro Por supuesto Y velamos Microfonía Y velamos Don Brian Gracias, ahí estamos, casi ya Por supuesto Bueno, vamos a hacer la playa de sonido Por acá, en esa parte de la noche A la forma, vamos a invitarles a bailar A toda la linda gente A todos los amigos de acá A los rioses, a los organizadores Bienvenido, buenas noches Aquí estamos los caminantes Los verdaderos Los originales Así que Vamos a invitarles a bailar A todos con ustedes A la gente de la parte izquierda A los amigos de la parte derecha A lo que se llama allá el centro Bienvenido, buenas noches A todos los amigos de Los diferentes lugares Quienes sanados Para disfrutar con la música De Los Caminantes Junto a la voz de oro Roberto Álvarez Por supuesto Gente linda ¿Dónde está la gente de Chuyas? ¿Dónde está la gente de Pablar? ¿Dónde está toda esa linda gente De los alrededores De toda esta linda tierra? ¿No es cierto? Donde estamos presentes Para hacerles música Para hacerles bailar Para dedicar nuestros temas Como nos acababa de decir Temas que han pegado Al corazón de la gente Temas que viven Cramados en la mente Por supuesto Temas que han hecho historia Por supuesto maestro Si nos ponemos ya pueblo Maestro del libro Comenzamos con su geofonía maestro ¿Sí? Creo que estamos bien ahí Como el huido ¿No? Por ello estamos Muchas gracias Sí, de verdad Una planita de sonido Maestro Por ahí El hombre El hombre de las marcas Y las negras Una planita de sonido Y después arrancamos ¿A ver cómo están los de afuera? Maestro de nada De afuera Por ahí Porque será que pueda Por ahí Pinchando ¡A ver cómo están los de afuera! Suene 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 Ahora sí, ahora sí, no se quede picado, no se quede picado maestro, vamos, póngale. Entonces bien, se reciben a los caminantes, buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver maestro Efraín, vamos a mirar bien bonito, y nos vamos a usar bien sabroso. Un tema que hay en su historia, y nos sigue haciendo maestro, póngale. Y creo que era la parejera más arriba, no estaba más arriba, ¿dónde está? Y te podemos hacer hiervan, ojó Collins, a mí. Y sí, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede. Ahora así, acá hay un poco, hoy en la ciudad. Paz y ahora, ohzeigt Whilst. Los amigos de Curubil, Primeste, корo. ¡Vamos! ¡Vamos! Dear el movimiento, dear el movimiento, agradecimientos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, ven! ¡Gracias! Hachú Ale, es que sami cata el llame del momento de ejercicio ¡Vamos a bailar, vamos a bailar así! Como si una beck THIN Los brazos � sabor va a bailar, buena carne ¡Gracias! 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 ¡Arriba la mano! ¡Gracias! 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 ¡No se afuera! ¡Otra tiene mal! ¡Otra tiene que salir su historia! ¡Y el solito! ¡Eso es donde ayer! ¡Hoy! ¡Y siempre! ¡Y para siempre lo cargaste! ¡Veniendo llamando! ¡Se sigue a la mano! ¡Veniendo llamando! ¡Se sigue a la mano! ¡Veniendo llamando! ¡Veniendo llamando! ¡Veniendo llamando! ¡Veniendo llamando! ¡Venando llamando! ¡Y aunque en vienen los ojos a morar! ¡Pedido llamando! ¡Otra tenía! ¡Venden llamando! ¡That no se va a cantar! ¡ Champion! Venga la vuelta, venga la vuelta. Venga la vuelta, venga la vuelta. ¡Venga un sabor! Para no te disiste, ¿qué pasa de aquí? Para no te disiste. ¡Vamos! No te interesa, te sientes bien. Con la pata y esta, la cama te rila, te consigue lo que te pierda. ¡Ven y nunca! ¡Vamos la mujer! ¡Ven y nunca! 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 Y la gente no sabe, está bailando. ¡Ven y nunca! Son los campers ¡A lo reno, lo reno! ¡Así! ¡Así clarita! Veniendo y amando Y asíった compose Veniendo y amando ¡Ven y nunca! Esperando todo Esperando todo No el mundo traigo Esperando todo Esperando todo No el mundo traidor ¡Suscríbete! 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 Hay gente más alegre quiere ver el grupito más alegre ¿Dónde está el grupito más alegre? Hacia con la mano y el grupito más alegre La camina por la entrada al escenario ¡La capturación el mundo! Para que disfrute que pasa benments Para que disfrute que pasa ben Zahlen Con la puerta abierta, la cama te diga, veis y me dormí, con la puerta abierta, la cama te diga, veis y me dormí. Otra vez más, Robertito Álvarez, la sienta y salga con el trozo, y vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar de pesito. Ahora quiero ver, solamente la gotecita, venga la gotita, venga la gotita, quítate la vuelta, quítate la vuelta, quitate la vuelta, quitate la vuelta, quitate, chingolero, chingolero mayor. Bueno, bueno. Bueno. Ay, María. Mira dónde está la María, se me hagan la mano la María. Mira la cara, para escutar el disco. Mira la canción, se me hagan la mano la María. Yo me encuentro con María, tanto tiempo. Yo me encuentro con María, tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no te caigo, no te caigo, no te caigo, no te caigo. Ahora sí vamos a hacer algo bien bonito, ahora sí vamos a hacer algo bien sabroso. Y cuando tengas todo bien bien la gente que has a venir a bailar, tienen la calidad que ¡Que me hacen la mano! ¡Una mano saliva! ¡Una mano saliva! ¡Todo el pueblo con la mano salida! ¡Vamos! ¡Una mano salida! 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 ¡El sentimiento! ¡Y solo por la vida! ¡Solo por ella se viene tomando! ¡Aquí van pares! ¡Aquí van pares! ¡Y ya no! ¡Una mano salida! ¡El nuevo caballero que está bailando por la chica más guapa de la noche! ¡Aquí van a mano! ¡Una mano! ¡Una mano salida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, esa vueltita! ¡Venga la vueltita! ¡Dándolo, vueltita! ¡Venga, venga! ¡Venga, esa vueltita! ¡Y esa vueltita no sirvió irí charte sehe,ándolo, ¡vamos! ¡El más corriente del grupo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las manos! ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡Me conto! ¡Es el hombre de ayer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está un asesino? ¡Alce de las manos, un asesino ya! ¡Eso! ¡Dónde está el asesino! ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? ¡Ajá! ¡Listura, papi! ¡Dónde está el asesino! ¡No lo mejor de los primeros en chase! ¡Pero fui yo, más allá, a ver! ¡Dónde está el asesino! ¡Que te digo donde ¡Que te vio donde decentralized! Te pilla, te pilla, para que bailes conjuntos, te pilla, te pilla, para que caiga contenta, te pilla, te pilla. Pero esa guitarra aparente nos va bien. Por favor, por favor. Y la vas a la calle dormido, compadre. Y la vamos a estar a las seis de la mañana. ¡Y una bolita más! A la gente que va a llamar los pedidos, bienvenido, bienvenido en las noches. En el día de los rastros, te pilla, te pilla, en el día de los rastros, te pilla, te pilla. Ven, la vas a la calle, te pilla, te pilla. Ven, la vas a la calle, te pilla, te pilla. Para que bailes ponemos, te pilla, te pilla. Para que bailes conjuntos, te pilla, te pilla. y zapateando, zapateando, seguimos antes de la venta la gente de la parte izquierda viene esa mano lo que sale es punto lo que sale es la parte derecha va adelante y después para entrar te harás y los 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 todos todos los otros los ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Bien que viva el fiesto! ¡Bien que viva! Bueno, por ahí estamos bailando, disfrutando, acá con la linda gente de Purubín, ¿no es cierto? Muchas gracias, de verdad. Andrés, ¿cuáles de ustedes quién les ha venido a bailar acá, a disfrutar con los caminantes? ¡Por supuesto! ¡No sólo tres tomás! ¡Oiga, don Dicanor, recién llegan! El que está balazando a los cuis tiene razón, tiene razón. ¡Por acá nos pidieron maestro a Raposita! ¡Esa gente, mi hermano, qué bueno! ¡Lo vamos a complacer, lo vamos a complacer! ¡Dale, dale, dale! ¡Por supuesto! ¡La gente de Gulen alto está por acá! ¡Qué chévere, maestro! Y próximamente dice que nos vamos por allá también a contratar. ¡Ajá! Los caminantes estarán por allá también, una vez más, una vez más. Los caminantes, como ustedes, para ustedes, nos sienten esta bonita noche tan bonita, tan hermosa, esta noche que estamos en esta armonía, con alegría, con sabor, con el público hermoso. Están estas chicas bonitas, hermosas, que Dios les ha puesto en el mundo, ¿no es cierto?, para ellas. Pero le queremos ver bailar, le queremos ver gozar, le queremos ver la armonía de todos. Los maestros ahí, si les tocamos a Raposita, los han pedido por acá. Un tema alegre, un tema tradicional, un tema que ha pegado también en el corazón de la gente por otro artista, pero también lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto, gente linda, por supuesto. Maestro Efraín, el parado de Aspedor, y lo hacemos de Raposita. ¡Vamos a comprar cero, maestro, por supuesto! Así que vamos a comprar cero a la gente que está pidiendo acá. Vamos a brindarle a la Raposita, al estilo de los caminantes. ¡Eso! Mientras tanto, estamos preparando acá en la cabina central. Yo quiero ver donas a los varones, arriba las manos, ¡hombrales! ¡Pontes, montes! ¿Y de dónde están las mujeres? ¡Arriba la mano, mujeres! ¡Eso! ¡Cuachulla, cuachulla, maestra! ¡Pontes, montes, montes! ¡Pintoreros, vamos! ¡Y una vez! ¡Atrátenlo, Matador! ¡Este! ¡Se llama así, Terejo! ¡Atrátenlo! ¡Para todas las rocitas! ¡Para que las chinchosas! ¡Pero baila muy bien! ¡Muy bien! ¡Atrátenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. 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 Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. ¡Así suena! 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 Venga, 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 venga. que me devuelva el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Amor ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Eso es que bonito! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! 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 ¡Oye lo que yo sí canto! ¡Muéranlo! 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 ¡Mi granola, Ana! ¡Dónde os vives! ¡Dónde os vives! ¡Que viva San Pedro! 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 ¡Esa! ¡Arriba esa gotita! ¡Vean cómo baila la gente en el fondo! ¡Los caminantes! ¡Seguimos en la lucha! ¡Dos mil! ¡Dos mil ciencias! ¡Mirarán y bajen! ¡Con favor! ¡Dos mil! ¡Incantilas! ¡Los caminos! ¡Dos mil! ¡Onos caminos! ¡Los caminos! ¡Incantilas! ¡Vean cómo bailan los Escuelas! ¡No es tu hermano! ¡Il de perdón! ¡Yámeles tu perifo! ¡Incantilas! ¡Tres mil! ¡Vean cómo bailan los escuelas! ¡Vean cómo bailan los escuelas! ¡Ya tu luz de mi corazón! ¡No tocas gatos! ¡Abre la cantina, la eh! ¡Qué cancines, cancín! que no jure que yo me quedaría mujer que no se quito con el brazo de mi corazón que no vengan a los verdores, que se vengan a la mano de los hombres y los hombres se vengan a la mano, eso y que no vengan a mi, que no vengan a mi, que vengan a mi mujer ¡Gracias! 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 ¡No voy a ricarse, cariño! ¡Y si queréis estar con tanto arroz ¡No voy a quedar sin nada! ¡Ay, tu te la pe! ¡No voy a quedar sin nada sin nada! ¡No voy a quedar sin nada! ¡No voy a quedar sin nada! ¡Suscríbete al canal! 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 los pero i esto no con la manita arriba con la manita arriba ¡Vamos! ¡Un brazo! ¡Interrupto! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta gente ha sido bien alegre Esta gente ha sido bien positiva En esta dieta bailando, en esta dieta gozar Ay, que chichin, ay, que chan-chan, ay, que chistos actos Ay, que chichin, ay, que chan-chan, ay, que chistos actos De la vaina, de amor, al castito, que está miando y la cara de ángeles Ay, que no ha de robar, no me diga bailando ¡Y llegamos! ¡Que lluz, que lluz, que lluz! ¡Que lluz, que lluz! Gracias. ...para estar acá presente, con abrazo grande a los compatriotas allá en la... Creo que estamos ahí con la línea, ¿no? Chévere. Vamos a aprovechar, Roberto, para esta forma de enviarle... ...enviar los cordiales saludos allá en la ciudad de Minneapolis, para Caristo Flores, Lourdes Flores, Junior, Sinchi Flores, Yasmín Flores, Juan Alvarado, de la señora Dolariza Flores, no es cierto, de verdad. Un abrazo grande para todos ustedes, quienes han confiado en los caminantes, aquí estamos. Los originales, gritándoles lo mejor del repertorio musical. Por supuesto, generita, vamos a dar hoy un cercito más para hacer un receso, ¿no es cierto? Un cercito más y manero y hacemos un... ...para ser tu marina, mujer. Primero tiene que darme el trono. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y en dónde están las chicas de ropa! ¡Ariba la mano, las chicas de ropa! ¡Denle la metita, denle la metita, denle la metita! ¡Otrita, otrita, dale la metita! ¡Otrita, otrita, 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 ¡Aquí, ¡es una mentira! ¡Vamos, verá! ¡No serán mal pensados, oigan! ¡Vamos a hacer ese ruido matador! ¡Listo! ¡Ya se viste la fe pierna! ¡Vamos, verá! Así como ven a cocinar, pues yo me descanso con usted nuevamente, hasta me divorciaron de allá. Y no está el ruido que nos reabunda Dios de la BSA, para no sufrir tan solo. ¡Y los solteros, denme la cuenta, los solteros! Solamente los solteros le dan la cuenta, solamente los solteros le dan la cuenta. ¡Vamos, verá! ¡Ay, Dios mío! ¡Es 530! ¡Es 530! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Y que digan los bailadores! ¡Eso! ¡Y vamos seguir! ¡Vamos seguir zapateando! ¡Sapateando! ¡Ay, cariño! ¡Si nos vamos a una mirada! ¡Montizados de mi corazón, Florito! ¡Dónde estamos chiquitos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidá con la huacita! ¡Aquí a la huacita! ¡Duele la vuelta! ¡Duele la vuelta! ¡Aquí a vos a los trioses! ¡Sacando el barro del piso! ¡Sacando el barro del piso! ¡Y un barro que se cae en la media suela! ¡Cuidá con la huacita! ¡Cuidá con la huacita! ¡Cuidá con la huacita! ¡Cuidá con la huacita! ¡Aquí a vos a los trioses! ¡Cuidá con la huacita! ¡Bullo! ¡Cuidá con la huacita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esa guitarra es el maestro Javier! ¡Razadito, razadito! ¿Y cómo se hace ese bajo? ¡Pablo! ¡Vale, dale, dale! ¡Aquí, dale, dale! ¡Y esa batería cada tres y el señor Díaz Leopraín! ¡Aquí, dale, dale, dale! ¡Aquí, dale, dale, dale! ¡Aquí, dale, dale! ¡Aquí, dale, dale, dale! ¡Lo recordamos, éxitos! Y sin dos éxitos... y seguimos, seguimos, seguimos y marcando el pasito, marcando el pasito, bien bonito cambiando pasito, cambiando pasito ya se va gracias Turugui gracias Prioste y nos vemos ayer de Yolumi este día sábado ayer de Yolumi estaremos ayer de Yolumi ayer de Yolumi ayer de Yolumi estoy ento amaneciendo Turugui y la voy a ser rico 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 por la Conjadita por el muchecito el muchecito de la chave por el suelo de la chave aunque no tomamos la chavina ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se 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 va, No podría de alejarme de tu amor en la vida No podría de alejarme de tu amor en la vida Y los espionantes, si Dios permite el apoyo O sea que los espionantes de estar Y a confiar en el mundo caeja para ustedes Como un capullo de rosa Mi niña, eres preciosa Y el domingo haré realidad tus sueños Entraremos al aire Producciones Bryan Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Bryan Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Bryan Records Internacional Estará comandando tu fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!